Ya, hecho Juan hermano, desde el spot de C-Production, 6-2-4, y esto dice así, Prendetelo, prendetelo, prendetelo cabrón Soy lo pejanera que del corral se ha escapado, Mi destino ya es escrito, por eso ando avanzando y son abono, Por eso las traiciones no perdono, yo me parezco a los perros, donde sea me acomodo, Y sentado en la banqueta, donde me gusta estar, donde me gusta escribir, donde me gusta fumar, Y es sencillo, mejor ya suéltale el gatillo, yo no le temo a nada, a mi me faltan 6 tornillos, Sigo con mis sueños desde que era niño, voy a llegar a lo alto, sé que esto no es sencillo, Brillo, solo porque el sol ya no me da, el tiempo lo cura todo, sé que nunca volverás, Y no soy nuevo, para no rodearme de pendejos, aquí le sigo chingando, pura riata que me freno, Mi veneno lo ando soltando por todo mi terreno, y aquellos que andan hablando, yo la boca se la cierro, Prendetelo, prendetelo, prendetelo cabron, 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 cabron Cómo voy a hacer mis jales, ando pa' delante, no pienso pararme El camino es duro, pero no pienso rajarme Voy destinado para llegar a la cima, yo sé que mi padre de arriba me cuida Nadie se imagina que yo llegaría, bendiciones para toda mi familia Ruché con la chota, pido la nota, nadie lo nota Todos mis sueños los vuelvo a cumplir, mi valencia se quema la gota Ay, 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 nadie juega conmigo Ay, 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 a nadie se la fío Ay, 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 en nadie yo confío Ay, 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 ay Prendetelo, péndetelo, péndetelo, cabrón Prendetelo, prendetelo, prendetelo cabrón Prendetelo, prendetelo cabrón